Bueno, a todos los vecinos de Colina, particularmente Chicureo, que siempre vienen para acá, decirles que tenemos una gran fiesta, una gran actividad, muy buenos números y para la familia. Vengan, lo van a disfrutar en tranquilidad aquí en Santa Filomena y van a tener muchas cosas especiales y que realmente los van a llenar. Así que vengan a Fiestas Patrias en Colina desde hoy 15 hasta el 19.